¿Qué tal mi gente? Nos saludamos desde Albuquerque, Nuevo México, sus amigos de la regida banda. ¡Reveo! Tenemos un tema bonito, tema que usted conoce, se lo presentamos con todo el cariño. ¡Ahí le va y va, se lo enviamos! Temas tradicionales, culturales viejos, ¡se lo enviamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!